... Al menos 8 personas han muerto y 16 han resultado heridas... ...al explotar una planta farmacéutica en Estados Unidos. Varias personas siguen atrapadas entre los escombros. La explosión ha sido tan fuerte que el tejado salió volando por los aires. Lo ha mandado a más de 100 metros de distancia. Buenas noches. Un suceso que ha ocurrido esta noche en un país, Estados Unidos... ...en el que no se habla de otra cosa. Puede que pronto entre en guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Al menos 8 personas han muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! Al menos 8 personas han muerto y 16 han resultado heridas... ...al explotar una planta farmacéutica en Estados Unidos. Varias personas siguen atrapadas entre los escombros. La explosión ha sido tan fuerte que el tejado salió volando por los aires. Lo ha mandado a más de 100 metros de distancia. Buenas noches. Un suceso que ha ocurrido esta noche en un país, Estados Unidos... ...en el que no se habla de otra cosa. Puede que pronto entre en guerra. La invasión de Irak parece estar cada vez más cerca. Soldados estadounidenses ya se encuentran en una zona prohibida a la aviación iraquí. Bush vincula a Hussein con Al-Qaeda y Estados Unidos moviliza a miles de reservistas. 10 comunidades autónomas en alerta ante la previsión de más nieve y fuertes vientos... ...en las próximas horas. Madrid, a pesar de las bajas temperaturas que se esperan, no está en alerta. Canal Satélite y Vía Digital acuerdan fusionarse en una sola plataforma... ...y deciden recurrir ante el Supremo algunas de las limitaciones que impone el gobierno. El Real Madrid cae eliminado en la Copa del Rey ante el Mallorca... ...al perder por un contundente 4 a 0. Ya no quedan equipos madrileños en el torneo. Ocho muertos. Por lo menos ocho muertos. Dieciséis heridos. Varias personas atrapadas. Son las cifras de una violenta explosión y un posterior incendio que ha habido en Carolina del Norte. La explosión ha sido tan violenta que restos del edificio han ido a parar a varios kilómetros de distancia. El tejado ha desaparecido por completo. Pulverizado. Era una fábrica de productos médicos situada en la ciudad de Kingston, en Carolina del Norte. Principalmente se dedicaba a la fabricación de jeringuillas. Precisamente la acumulación de plástico ha hecho que el incendio posterior a la explosión... ...provocara una intensa nube de humo visible a decenas de kilómetros de distancia. Los pedazos de la nave ardiendo han provocado también el incendio de un bosque cercano. Siete helicópteros y decenas de ambulancias trasladan a los heridos. Varios de ellos están en estado crítico. Otros todavía atrapados entre los escombros. En el momento de la explosión, unas 100 personas trabajaban en el interior de la fábrica. Por ahora se desconocen las causas de la explosión. En un primer momento se pensó que una avioneta podía haber caído sobre el edificio. Pero el alcalde de la ciudad ha asegurado que la explosión ha sido en el interior. En Irak hay ya soldados de Estados Unidos. Lo ha reconocido esta noche el propio Pentágono. Se trataría de un pequeño grupo que está en el norte de la región. En la región del norte de Irak. Prohibida a los aviones iraquíes. Además ha llamado a varios miles de reservistas. La sensación de que se acerca el momento decisivo de la crisis. La ha dado también el propio presidente de Estados Unidos en su discurso sobre el estado de la Unión. Bush ha relacionado a Saddam Hussein con Al Qaeda. Apela a los peligros que representa en su opinión el régimen iraquí. El que también ha hablado este miércoles es el propio presidente iraquí. Si ayer les ofrecíamos a un Saddam Hussein en tono jocoso, hoy la imagen del dictador de Bagdad es más solemne y amenazante. Saddam ha amenazado literalmente con romper el cuello de los norteamericanos si lanzan su ofensiva contra Irak. Hussein asegura que sus compatriotas utilizarán incluso pistolas y fusiles para oponerse a la invasión. Lo ha dicho en una reunión con su consejo de seguridad con el que prepara ya sus planes militares de defensa. La posición del gobierno español en el conflicto es todavía de cierto optimismo. Según el ministro de defensa, Federico Trillo, no hay planes aún sobre la mesa para invadir Irak. En caso de que se produjera la operación, el uso de las bases españolas estaría sometido al convenio con Estados Unidos. Ha dicho, vamos, que están a su disposición. El gobierno de España en relación al uso de las bases por nuestros aliados tiene que cumplir sus compromisos. Y tiene que, tendría en su caso, que respetar el convenio bilateral con los Estados Unidos. Yo les puedo asegurar que hasta el momento no ha habido ninguna petición extraordinaria que no esté contemplada en el convenio, que no sea regular de acuerdo con el convenio y que no tenga precedentes de acuerdo con el convenio. El presidente del gobierno se va a reunir este jueves con el primer ministro británico, con Tony Blair, que mantiene una postura similar en el conflicto con Irak. José María Aznar insiste en que Saddam Hussein tiene que garantizar que cumple con las resoluciones de la ONU. Un encuentro con la Guardia Civil O un almuerzo en Moncloa Aznar aprovecha cualquier momento para explicar su postura ante la crisis de Irak. Asegura que España no debe acomplejarse por tener una posición distinta a otros países europeos. Al igual que Estados Unidos, Aznar considera que Irak no colabora y debe demostrar que está desarmándose. Y es justamente a ellos a quien les corresponde la obligación de acreditar que cumplen con las resoluciones de desarme establecidas por las Naciones Unidas. Los inspectores que han ido a Irak no han ido a buscar armas, han ido a verificar el desarme. Aznar dará más explicaciones el miércoles que viene en el Congreso. Para los socialistas la comparecencia llega tarde. Aún así esperan que no sea un mero discurso, sino un verdadero debate. Y no quiero pensar que haya en eso ninguna intencionalidad de urutar un debate. Que los españoles quieren ver, tienen derecho a ello. Y que todos los grupos parlamentarios tenemos la obligación de aportar nuestras posiciones y nuestras ideas. El PSOE quiere forzar una votación en el Congreso y que las distintas posturas sobre Irak queden claras. Y una noticia de última hora, llegada a nuestra redacción, nos lleva a Costa de Marfil. Allí han apaleado esta noche al canciller de la Embajada de España en Avillana, César Cárcavas. Fuentes diplomáticas han señalado que el representante español ha sido agredido por al menos nueve personas que le han golpeado con palos cuando llegaba al garaje de su domicilio. El canciller no presenta heridas de gravedad. La policía busca ahora a los agresores. Al margen de esta información, hablamos hoy también del Prestige y lo que significa estos días. Ya que los avances en las tareas de limpieza y la menor cantidad de fuel que vierte ahora el buque podrían hacer que el próximo lunes los pescadores pudieran volver al trabajo. Es lo que ha propuesto la Junta de Galicia. Sin embargo, las cofradías de pescadores no piensan lo mismo. Dicen que no saldrán a faenar hasta que tengan constancia de que el producto está en perfecto estado. Y los presidentes de Sogecable y Telefónica han firmado el acuerdo para continuar con la integración de Canal Satélite y Vía Digital. Jesús de Polanco y César Alierta van a recurrir, no obstante, al Tribunal Supremo a algunas de las condiciones que impone el gobierno para su fusión. Al final, las televisiones digitales en España se van a reducir a una única plataforma. Eso es lo que quieren el presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y el de Telefónica, César Alierta. Pero no están de acuerdo con cinco de las condiciones que les ha impuesto el gobierno. El Tribunal Supremo será quien decida. No es un camino de rosas, no es un camino de rosas, pero ambos juntos tenemos capacidad para superar las dificultades que nos han puesto, que son muy serias. Y el que diga que no son dificultades serias, simplemente es un ignorante o en su vida se ha metido en una empresa. Favorece, en primer lugar, a todos los consumidores. En segundo lugar, a toda la industria audiovisual española. Y en tercer lugar, a los socios. La fusión de las dos plataformas de televisión digital en España tendrá una clientela de más de dos millones y medio de hogares. La noticia ha sido bien acogida en la bolsa para las acciones de Sogecable, que ha subido un 5%, mientras que los títulos de Telefónica han bajado un 0,33%. Y seguimos hablando de la primera compañía del país de Telefónica. El próximo 12 de marzo, el juez Garzón llamará a Juan Villalonga, a César Alierta y a algunos consejeros de la empresa. Quiere que le expliquen la compra de la productora holandesa en De Moll cuando Villalonga estaba al frente de Telefónica. El Santander Central Hispano ganó el año pasado 2.247 millones de euros, casi un 10% menos que el ejercicio anterior. El presidente de la entidad, Emilio Botín, ha mostrado su confianza en la recuperación de los beneficios y en la mejora de las condiciones económicas en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. El acuerdo con el Fondo Monetario es muy importante. Ahora falta que el gobierno argentino tome todavía otra serie de medidas en relación con la industria y en relación con la banca, desde luego. Yo espero que las tomen. Muchas gracias. Por cierto, que el Banco Mundial ha entregado 600 millones de euros al gobierno argentino para luchar contra la pobreza dentro del plan conocido como subsidios laborales. Se calcula que unos 2 millones de personas necesitadas se van a poder beneficiar de estos fondos. Las familias a las que irán destinados recibirán unos 150 pesos, alrededor de 45 euros, por trabajar en proyectos comunes y participar en programas de reeducación profesional. Enseguida vamos con las noticias de Madrid, pero antes un breve apunte del que hemos sabido hace muy poco. El PNV y Eusco Alcartasuna han cerrado un acuerdo a última hora de esta noche para ir juntos a las próximas elecciones municipales y forales, es decir, Navarra y País Vasco. Por lo demás, en Madrid, este miércoles, hemos conocido el modelo de ciudad que Alberto Ruiz Gallardón tiene para Madrid si consigue la alcaldía. Sus líneas básicas pasan por recuperar el centro de la ciudad, la vivienda y los servicios sociales. Repoblar el centro de la ciudad con vecinos jóvenes es el primer paso de la apuesta de Alberto Ruiz Gallardón para transformar la capital. Para ello, el candidato propone la construcción de 75.000 viviendas. 40.000 estarían en el centro, de ellas 6.000 serían destinadas a menores de 35 años con un alquiler de 300 euros y 31.000 procedentes de rehabilitación serían para alquiler y compra de primera vivienda. Las otras 35.000 que se construirían fuera del centro irían sobre suelo público municipal. Los jóvenes de Madrid van a ser los protagonistas de la recuperación para la auténtica vida urbana, para el tejido social de un centro que durante muchos años ha sido única y exclusivamente ocupado por actividades terciarias o por actividades no residenciales. Para abrir espacios a los peatones, Ruiz Gallardón propone recuperar la plaza de Santo Domingo enterrando el aparcamiento, disminuir el número de zanjas obligando a los operadores a trabajar de forma conjunta y actuar con dureza en la regulación del tráfico. El medio ambiente tiene como escenario principal Valdemín Gómez, donde en cuatro años se pretende llegar a transformar o reciclar todos los residuos. La apuesta social se centra en los más desfavorecidos. El candidato del Partido Popular pretende crear un programa individualizado de reinserción social, un nuevo centro de atención a personas sin techo y un servicio de urgencias sociales. Todo ello con el Proyecto Olímpico Madrid 2012 como objetivo y oportunidad para promocionar la ciudad en el exterior. Les hablamos ahora de alquileres baratos. La empresa municipal de la vivienda va a entregar el 19 de febrero 264 pisos en régimen de alquiler. Pero esto no es más que la primera convocatoria. La EMV alquilará antes de que finalice el año otras 800 viviendas y a precios razonables 212 euros al mes para las de un dormitorio y 353 para las de tres. Si desean informarse, ya pueden llamar al número de teléfono 010 o acudir a las oficinas de la EMV en la calle Fray Luis de León 15. De todas formas, sepan que se exigen unos requisitos como no disponer de piso, residir en Madrid y tener unos ingresos no superiores a tres veces y media el salario mínimo interprofesional. Pero hay más. Padecer discapacidades, tener en la unidad familiar personas con discapacidad, haber perdido el uso de la vivienda como consecuencia de una sentencia no achacable a esa persona, a esa unidad familiar. Y ahí estamos hablando de personas que fruto de un divorcio, por ejemplo, se quedan sin vivienda y lógicamente tienen esa necesidad. Y este miércoles se ha entregado en Madrid el premio escolar Paz y Cooperación 2002. El alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, ha presidido el acto que se ha celebrado en el patio de cristales de la Casa de la Villa. Estudiantes de toda la región celebrarán este jueves con numerosos actos el Día Internacional por la No Violencia y la Paz. La carretera de Toledo ha permanecido cortada esta noche durante varios minutos al caerse sobre la calzada una torre de alta tensión situada en una fábrica contigua. Ha ocurrido en torno a las 8 de la tarde. Al efectuar una maniobra, un camión golpeó el poste y este se vino abajo, ocupando así parte de la carretera. Agentes de la Guardia Civil tuvieron que cortar la Nacional 401 en ambos sentidos para retirar los cables. El suceso causó importantes retenciones en la autovía. Ha mantenido en vilo a su familia durante una semana. Incluso se había distribuido su fotografía en todos los medios de comunicación. Este miércoles ha aparecido Cristina, la joven a la que se había perdido la pista en Las Rozas el pasado día 21. Ella misma se ha presentado en una comisaría, la de Atocha. Dice que no se acuerda de nada. A las 3 de la tarde la joven se presentaba en la comisaría de la estación de Atocha. Iba acompañada de otra persona a la que minutos antes había pedido ayuda. Identificándose como Cristina Ruiz, los agentes comprobaron que se trataba de la mujer que el pasado día 21 de enero desapareció en Las Rozas tras sacar casi 2.000 euros en un banco. Esta mujer se ha personado a las 3 de la tarde en las dependencias policiales de Atocha. Su estado es bueno y estos hechos han sido comunicados a sus familiares. La policía que la atendió ha asegurado que la joven estaba nerviosa pero tenía un buen aspecto. Cristina ha afirmado que se asustó al ver que no estaba en Las Rozas, que no encontraba su coche y que le habían cortado el pelo a tijeretazos e incluso cambiado el color a pelirrojo. La pista de la joven se perdió con unas imágenes de la entidad bancaria donde Cristina salía acompañada de un hombre. Poco después, su coche aparecía abierto en las cercanías de dicho banco y su bolso, sin documentación y sin tarjetas, era encontrado en la estación de Chamartín. Durante todo este tiempo la policía ha barajado multitud de hipótesis aunque en ningún momento se ha pedido rescate por la joven. Y mientras en Madrid ha habido este final feliz en Tarragona se busca con preocupación a otra desaparecida, la doctora Gloria Sanz de quien no se sabe nada desde el pasado sábado. La policía ha dictado una orden internacional de búsqueda contra su novio con quien la desaparecida había discutido mucho en las últimas semanas. Fernando, el novio taxista de Gloria, es el sospechoso número uno de su posible desaparición. Ni ella desde el pasado sábado, ni él desde el miércoles han dado señales de vida. La incertidumbre va creciendo en la familia de Gloria Sanz. Estamos un poco mal porque son tantas cosas, en teoría no sabemos nada, lo único es que él desde el miércoles no nos llama ni sabemos nada. Su familia sí que nos llamó preguntando por mi hermana y nos dicen que ellos tampoco le encuentran. La pareja había discutido el pasado viernes, justo un día antes de la desaparición de la mujer. El viernes se había discutido con ella y yo le pregunté que por qué se había discutido y me dijo que, bueno, que se había discutido porque él venía de Barcelona a Tarragona y que se me estaba tumbado en el sofá y que él no venía de Barcelona a Tarragona para no salir a ningún lado y estar en casa, ¿no? Nadie tacha a Fernando como persona violenta. Sí, en cambio, resulta extraño el comportamiento de este joven de 31 años a partir del momento de la primera denuncia. Fernando trabajaba en el taxi desde hacía 10 años. Las primeras pistas señalan que puede encontrarse huido en la ciudad holandesa de Ámsterdam. Una profesora de Barcelona ha conseguido que su crisis de ansiedad y depresión sean consideradas como un accidente laboral. Los tribunales le han concedido la invalidez permanente absoluta. Es el denominado síndrome burnout, que en castellano traduciríamos algo así como estar quemado. 35 años de docencia en un colegio, rodeada de niños. En 1992, la profesora de la que les hablamos comienza a tener problemas. Se queda en blanco en plena clase. Las bajas laborales por ansiedad y depresión se acumulan. La situación se hace insostenible. El año pasado, esta mujer se dirige a los tribunales. Quiere que allí se reconozca su patología como un accidente de trabajo. Al final se sale con la suya. Un juez de Barcelona ha reconocido que su enfermedad está íntimamente ligada a su profesión. Le dan la invalidez permanente absoluta. Esta profesora cumplía todos los requisitos para padecer el síndrome de estar quemado. Se trataba de una persona perfeccionista en su labor y con un alto nivel de exigencia. Una persona que se empeña en hacerlo todo demasiado bien, dedica más tiempo y por lo tanto se sobrecarga más. En el caso del profesorado, a veces nos da la sensación de que la sociedad los tiene más como canguros, como aparcaniños, que como personas que tienen que entrar en un proceso educativo, lo que implica, ya digo, una entrega emocional importante. Como la docencia, las profesiones de contacto con el público son las más peligrosas. Cada vez se encuentran más trabajadores afectados por este síndrome. Cuando se visita un zoológico hay que ser prudente. Una tontería puede costar muy cara. Vea si no lo que ha pasado en Alicante. Un león ha arrancado el antebrazo de una turista que visitaba el centro de recuperación de fauna. El león se encontraba en esta jaula, en la suya. Los cuidadores aseguran que la mujer metió los dedos por la verja y el animal se tiró a ellos como lo que es, como un felino. El león le arrancó el antebrazo de cuajo y se lo comió. En la Copa del Rey ya no hay equipos madrileños. Si el martes cayó eliminado el Atlético ante el Recre, esta noche le ha tocado morder la hierba al Madrid. 4-0 ha perdido en Mallorca. Los blancos no han merecido ni mucho menos pasar a semifinales. Cría cuervos y te sacarán los ojos o los colores, pues ambas cosas le hizo Samuel Eto'o al Real Madrid. Su beso a Del Bosque fue premonitorio. Y es que el Mallorca lo tuvo muy fácil desde el comienzo. A los 7 minutos y a la salida de un córner, como no, Fernando Niño superó a Alguera y marcó el 1-0, pese al esfuerzo de Miñambres por evitarlo. Ni siquiera la presencia de un titular por línea, caso de Alguera, Sidano Raúl, cambió la cara de un equipo mediocre, apático y entregado. El 7, por ejemplo, sigue peleado con el gol. Eto'o también parecía agafado cuando falló esta gran oportunidad. Pero el camerunés se resarció segundos más tarde, gracias a este extraordinario pase a Lolaudrit del Caño y Bagaza. La cara de Vicente del Bosque en el banquillo y la de Florentino perecen el palco, reflejaban el desastre. Y mucho más cuando este jugadón entre Riera y el incombustible, Miquel Soler, lo finalizó otra vez Samuel Eto'. 3-0 en Mallorca a semifinales y el Madrid a la deriva. La segunda parte sobró por completo, por mucho que Solari y Morientes volvieran al equipo tras más de un mes en la nevera. Solo mereció la pena por esta otra gran jugada entre Eto'o e Ibagaza, que le puso en bandeja el cuarto al rifle Pandiani. Quedaban 40 minutos y la manita amenazaba a los blancos. Sin embargo, Manzano se ha piado quitando a Ibagaza y Eto'. Enfrente, ni siquiera la vergüenza futbolística de Raúl, ¿Por qué jugó los 90 minutos? ¿Valió para maquillarle el resultado? El Osasuna se ha clasificado esta noche en la prórroga. Ha derrotado al Sevilla, pero le ha costado. Se adelantaron los del Sadar. Lo han visto. 1-0, minuto 76, puñal de falta directa. Llegaba el empate en el minuto 88, al final de lo que teóricamente iba a ser el partido. 1-1 de Antoñito, lleva el Sevilla a la prórroga. El 2-1 llegaba ya en tiempo de prórroga, en el minuto 97, de Palacios, de cabeza. Volvían a adelantarse los navarros, pero no les iba a durar mucho la alegría, porque pronto iba a llegar, en el minuto 106, el empate 2-2. El empate a 2 de Casquero no era definitivo, porque en las postrimerías del partido, hubo ese penalti, marcó Muñoz, y los navarros están ya en semifinales. En el cupón de la 11, el número premiado ha sido el 75.292. Y en la combinación y en la Bonoloto, la combinación ganadora, ha sido formada por los números 3, 10, 20, 38, 41 y 44. Complementario el 6, reintegro el 0. Enero se va a despedir con frío en la mitad norte de España. Una burrasca dejado en cotas altas, nieve. Algunas carreteras han aguantado mal esta ola de frío. Ha sido el caso de Burgos, donde las retenciones se han contado por decenas de kilómetros. Es invierno y la meteorología no perdona. Todo el cuadrante norte de la península ha sido barrido por un frente que ha dejado su huella en forma de nieve. En Burgos, la Nacional 1 ha quedado atascada durante varias horas por la nieve. Hasta 40 kilómetros de retenciones se han producido en esta zona. Los camioneros han sido otra vez los más perjudicados. No sé si pasaremos. Los que van cargados pasan, los vacíos no. Ahí tienen las ruedas que no. En total, ocho puertos de montaña de esta comunidad permanecen cerrados y en otros 19 se hace necesario el uso de cadenas. Hola, buenas tardes. No puede circular si no lleva cadenas. A la flecha sí, hasta ahí puede ir. Pero de ahí no pasa, que está la situación muy baja. ¿De acuerdo? Venga, muy bien. Ahora, vamos. En Palencia, 14 pueblos del norte de la provincia permanecen incomunicados. Tampoco los puertos asturianos han escapado al frío invernal. Los copos han caído también de forma abundante en los Pirineos catalanes. Los aludes son aquí un peligro cierto. En el resto de Cataluña y Baleares también se han desatado vientos de hasta 100 kilómetros por hora. A Madrid también ha llegado esta nueva borrasca y la Sierra de Guadarrama ha sido la principal receptora de las precipitaciones. Los chavales de San Lorenzo del Escorial han saludado con alegría su llegada. Yo quiero que no nieva para jugar al fútbol. Yo quiero que nieva para no ir al colegio. Más arriba, en el puerto de la Cruz Verde, el dispositivo antinieve estaba listo y así permanecerá en las próximas horas. Han bajado las temperaturas y seguirán cayendo de forma acusada durante esta noche con heladas en la mayoría de las comarcas. El viento del noroeste seguirá soplando con intensidad este jueves y traerá más nubes con posibles chubascos de nieve en torno a los 1.000 metros, bajando hasta los 700 por la tarde. En la mitad norte de la península se esperan chubascos de granizo y de nieve en torno a los 800 metros, salvo en el Cantábrico, donde podrán caer muy cerca de los 200 metros. Estará menos inestable cuanto más al sur nos desplacemos. Soplarán vientos del norte en toda la península con más fuerza en las regiones cantábricas, noreste y baleares. Y ahora les vamos a proponer que piensen ya en sus vacaciones. Este miércoles, el reinaugurado Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, estará abierta en IFEMA hasta el domingo. La muestra cuenta con un despliegue especial de 1.000 policías, según señala en su primera edición de este jueves, el diario El Mundo, al haberse descubierto en manos de ETA informaciones sobre la feria. Fitur 2003, nueva edición de una feria que ahora cumple 23 años. Los reyes la han inaugurado acompañados del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y del presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. En una feria en la que las comunidades españolas ofrecen sus mieles a los turistas, el rey ha recordado aquellas que precisamente este año pueden verse perjudicadas en ese terreno, sobre todo Galicia. Este año quiero saludar especialmente a Galicia, una comunidad que me consta, vuelca en Fitur, un especial esfuerzo para trasladar la diversidad, atractivo, riqueza y calidad de su oferta turística. El sector turístico español afronta esta feria recuperado después de la crisis. En nuestro país mueve nada menos que 21.000 millones de euros. Pero en Fitur no solo encontramos los parajes turísticos de España. En 75.000 metros cuadrados podemos dar una vuelta completa al mundo, desde Hungría a Marruecos, pasando por Irán o la Polinesia. 170 países y casi 10.000 empresas nos invitan al menos a soñar con viajes. Pero eso sí, si no somos profesionales del sector, tendremos que esperar hasta el fin de semana. Entonces este escaparate turístico abrirá para todo el público. Hoy nos despedimos precisamente con un paseo por Fitur. Merece la pena. Buenas noches. Merece la pena. Buenas noches. Merece la pena. Buenas noches.